Y las peticiones de palabra de Dios, suplas las peticiones, Señor, y escuchas las peticiones, Señor, y manténganlas en el mundo como un pago de Dios, y glorifican a Dios, santo de mi Dios, santo de mi Dios, santo de 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 Una semana difícil, pero para llegar aquí, pero gracias a Dios que aquí estoy, de pie y firme, pero es fácil, porque cada vez que, y esto le pasa a cada uno lo que toma parte, cada vez que Dios pone el corazón de los cantores que hay en parte, siempre se le va a tener de una manera, así ya poniendo cargas, por el bien del trabajo, pero, Mientras pasan las páginas pueden adorarle a Dios, Mi alma te bendice, mi Dios, me dicen amén, empezaremos desde el versículo 52, 13, en adelante, La palabra de Dios será en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, Amén 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 aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Por todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetando el apadecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes partirá de escobos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Bien clara la palabra. Él lo hizo todo por nosotros, y hay que dar lo mejor siempre, siempre, siempre. Y, como para pasar aquí el doctorado, te pides alejando de mi presencia. Gracias a Dios. Te pides alejando de mi presencia. Voy a Dios. Te encuentras solo y triste, y no vayas a una salida, oye, si que nadie no esté persiguiendo, solo andas en tinieblas, y en la oscuridad no te sientes saturado. Si no era eso, oye, si no era eso, oye, si acabas de un llanto, cuando todo se agarró, ahora dices que te alejas, para nunca volver, si te amo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si no morí, por ti, y fue por amor? Y, como para pasar aquí el edificio. Hay un güey, el inquiry, el laboronio, fue por el esfuerzo, de la minería, lo pido a Las cosas amaban y que te amaban y lo hice por amor, que morí por ti, que morí por amor, que morí por ti. Te puse al dejado de mi presencia, mi amor, que morí por ti, que morí por ti, que morí por ti. Te puse al dejado de mi presencia, mi amor, que morí por ti, que morí por ti. Te puse al dejado de mi presencia, mi amor, que morí por ti. Y fue por ti, que morí por ti, que morí por ti. Te puse al dejado de mi presencia, mi amor, que morí por ti, que morí por ti. Que morí por ti, que morí por ti. Que morí por ti, que morí por ti. Fui la dejado de mi presencia, mi amor, que morí por ti. Que morí por ti, que morí por ti. Fui la dejado de mi presencia, mi amor, que morí por ti. Entonces, ¿por qué estás con esta noche aquí? Dios, es por amor, es por fe, yo no es porque le creo. Dios, es porque quiero ser salvo, por acercarme cada día a mi presencia. ¿Por qué tú estás aquí esta noche? Dios, adóra, adóra, adóra a quien es tu amigo. Dios, Dios, Dios. Él no murió, no murió ahí. Por ejemplo, yo te moví, Él me murió para que tú, en este día, te te entregaras todo cada día. Entre ese día, en la semana que no te podemos estar aquí, no es justo que solamente estemos pensando en la prueba, en la situación. y que estoy cansado hermano, yo también estoy cansado pero no importa porque uno espera todas las semanas para decir no, después si ya se puede, se puede se puede si es una prueba que estamos pasando como voy a escuchar en una meditación, ese es el mejor escenario para darle gracias a Dios porque esto de Dios se glorifica y eso de Dios se manifiesta cuando estamos felices, vamos a adorar en la dificultad es cuando más tenemos porque es donde los corazones se desclaman y Dios no abre a sus palmas y le dice, ay de mí Jesús, ay de mí lo que tú quieras santo de mi Dios y alma y gloria que te bendice santo de Jesús para los ángulos, acá están los coritos te disculpa si no hubiera sido si no hubiera sido por el Señor si no hubiera sido por el Señor si no hubiera sido Amén. 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 gloria a Dios, aleluya, no importa hermano, gloria a Dios, lo que usted, aleluya, esté sintiendo en estos momentos, aleluya, ponga gloria a Dios la tristeza a un lado y comienza a alabar a Dios ahí, gloria a Dios, aleluya, demuéstrale ese diablo que Cristo te hizo libre, mi alma alaba la gloria de Dios, demuéstrale ese diablo lo que Cristo ha venido haciendo contigo, gloria a Dios, aleluya, alábalo ahí, gloria a Dios, aleluya, cierra, aleluya tus ojos, levanta tus manos, abre tu boca, y alaba la gloria del cuartelero en esta hora, oh senda guía masaya, porque Dios está aquí, gloria a Dios, su tamaqueta guía masaya, oh Moisés se sostenía como mirando al invisible, oh mas senda guía masaya, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer hermano, gloria a Dios, aleluya, muchas veces el hombre pone los ojos en el hombre, no, 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 cierra tus ojos, gloria a Dios, y con tu aleluya mirada en el invisible, oh masaya, canta guía masaya, sem Queensland, canta guía masaya, acima, pon tu aleluya,onte guía masaya, pon tu aleluya en el invisible, y tu bendición será visible, yo siento presencia de Dios, pon tu aleluya en el invisible, y tu sanidad será visible, oh masaya, aloha, Y Tamasher, Dalí, Abajai. ¿Dónde están los puertes botales en esta noche? Amazon, Abajai. ¿Dónde están los puertes botales en esta noche? A ver, hermano, está claro en esto. Vamos a dejar el pacto del sol. Abajé, Abaj. Vamos a la palabra, Dios de verdad, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Porque Dios es más grande que tu dolor. Dios es más grande que tu aflicción. Dios es más grande que cualquier cosa que estés pasando en este viernes. Levanta tu pared y alaba la gloria del puertado. Alábalo ahí, gloria a Dios. Fuegos pentecostales. Fuegos pentecostales. Eso, eso, eso es. Eso es lo que queremos, gloria a Dios. Un pueblo vigado. Un pueblo que no le tiene miedo a la muerte. Sabado, va a ser maldito. Porque está el rey y saca en el alabazoa. Para irse con el Cristo, lo siento a Dios. Para irse con el Cristo a la gloria. Senta la masaya. Un pueblo de aleluya que no le tiene miedo al diablo. Que no le tiene miedo a los melonios. Porque sabe que el rey de ellos. Los derramó a cada uno de los dos del calvario. Senta la masaya. Por la masaya que en el alabazoa, la la la. Levanta esa mano, gloria a Dios. Y declara la victoria. Que Cristo nos consiguiera a los dos del calvario. A su nombre. A su nombre. Oiga, hermano. Aleluya. Aleluya. El tiempo. Aba, sed, alabia, soja. Aleluya. Había una porción bíblica. Donde había unos reyes paganos. Que se levantaron en contra del rey de Israel. Y el rey de Israel en ese momento. Él busca consejos de los ancianos. Y ese rey era acá. Pero aún estando en la condición que él estaba. Él buscó consejos de los ancianos del pueblo de Israel. Y ellos le dijeron. Nosotros vamos a buscar ayuda. Pero tú sabes quién va a comenzar la batalla. Cuando le pregunto a ellos. ¿Quién va a comenzar la batalla? Los que tú me vas a enviar a ayudarme. ¿Quién va a comenzar la batalla? Ellos le dicen. Tú vas a comenzar la batalla. Venga, la vasalla. Dale la mano que está a tu lado. Señale. Tú vas a comenzar la batalla. Gloria a Dios a la lucha. Cuando el pueblo estaba conquistando la tierra prometida. Gloria a Dios. De todas las doce tribus. Aleluya. Que Dios envió el primero. Fue a la tribuna de Judá. Gloria a Dios. Porque aquí hay que romper el terreno del campo de batalla con alabanza. Cuando me llamo a la gloria de Dios. Senta la vasoja. Porque yo entiendo, hermano. Que después de una comedana. Me vengo a sentar en la silla. Y yo no puedo alabar a Dios. Porque estoy escómodo. Estoy, aleluya, bostezando. Estoy desclonando mi comida. Pero cuando yo me pongo en pie. Senta la vasoja. Cuando yo alzo mis manos al cielo. Y me olvido, aleluya, de lo que me esté pasando. Yo soy libre para adorar. Yo estoy libre para glorificar. Yo estoy como padre y silla en la cárcel. Senta la vasoja. Que soy un instrumento poderoso en la mano de Dios. Aleluya. Hoy en día, hermano. Yo escuchaba a los pentecostales. Que eran conocidos porque eran amorosos. Hoy en día los pentecostales son conocidos por los silenciosos. No, hermano. No podemos ser así. Cuando yo alaba la gloria de Dios. Aquí hay que romper el silencio. Que hay en nuestro pecho. Gloria a Dios. Aquí hay que deparar a Satanás. Que todavía hay una iglesia viva. Que todavía hay una iglesia sobre la roca. Oh, Shabaya. Y que esa iglesia que está sobre la roca. La tibia, la nombre de la sedal contra ella. Levanta tu mano. Y alaba la gloria de Dios. Miren, hermano. Ciertamente se aproximan momentos difíciles. Cada día que yo trabajo, hermano. Yo veo que la maldad cada vez se multiplica. Vengo a la condición de los hombres. Que va de mal en peor. Oh, Maseh, Dalí, Abasaya. Y me paso como Jeremías. Cuando miré la condición del pueblo. Aleluya. Él dice. Ojalá Dios hiciese mi cabeza como. Aleluya. Aguas. Y mis ojos fuentes de lágrimas. Para llorar, aleluya. Por los muertos de la hija de mi pueblo. Oh, yo no sé de ti, hermano. Gloria a Dios. Pero cuando yo veo un hermanito caído. Eso me da dolor. Oh, Maseh, Dalí, Abasaya. Cuando vengo a mi hermano retrocediendo. Eso me da tristeza, hermano. Cuando yo veo un hermano que antes alababa a Dios. Y hoy en día está aquí. Pero no puede alabarlo. Ojalá, por la voluntad sea que sea. Eso provoca que yo derrabe lágrimas. Eso provoca que mis ojos se conviertan. En una fuente de lágrimas. A entercerar por sus vidas. Porque si a mí se me está siendo difícil. Perseverar hasta el final. Cuanto más a ellos. Gloria a Dios. Siendo la vasoba. Que ya no tienen ganas de pelear. Oh, Maseh, Dalí, Abasaya. Oh, Dios mío. Enviamos esta palabra a Dios. Arrabasanda, Niazoja. Esa palabra en el pronto auxilio. En medio de la tribulación. Que tú seas un pronto auxilio, Dios mío. Cualquier hermanito que ahora mismo su alma corre peligro. Cualquier hermanito que está poniendo su mirada atrás. Cualquier hermanito, Dios mío, que está soltando el alado. Que tú envíes, señores. De pronto auxilio a su vida. Para que ellos puedan permanecer aquí. Oh, yo no sé si tú puedes levantar tu mano. Gloria a Dios. Y darle gracias a Dios. Aleluya. Porque hoy en día. Aleluya. Si fuera la vieja criatura. Estuvieras preparándote. Gloria a Dios. Para ir a estos lugares de perdición. Para Dios le ha trazido. Que estés en la cuarta puerta. Estuvieras preparándote. Aleluya. Para posiblemente. Aleluya. Gloria al Señor. Usar sustancias ilegales. Pero estás aquí. Gloria a Dios. Aleluya. Empapándote de las palabras. Estás aquí. Empapándote de su presencia. Estás aquí. Gloria a Dios. Recibiendo del cielo. Lo que el cielo quiere darte en esta noche. Y a su nombre. A su nombre. Bien amado. Te saludamos a todas las familias. Amén. Anda a la pasada. Químame a la muerte de Jesucristo. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Dios bendiga a mi hermano. Richard. Dios bendiga a todas las familias. Amén. Gloria al Señor. De la cual me actúen. Son tiempos peligrosos. Y esta. Este clima que se aproxima. Es como una espada de doble filo. Es como una espada de doble filo. Explique, pastor. Seguro que sí. Voy a explicar. Y entiendo que en el 2020. Estábamos metido en la cueva. Como el hijo. Por causa de la pandemia. Y no teníamos otra alternativa. Pero. Gloria al Señor. La mentalidad de mucho es. El 2020 estaba en la cueva. Ahora voy a salir de la cueva. Porque lo que ya se están poniendo es bueno. Aleluya. ¿Cuál es la espada de doble filo? Hay un filo que te dice. Sale y disfruta. Porque estabas metido en la cueva. En el 2020. Pero el otro filo es. Muchas veces. Descuidamos. Y lo que debe de estar en primer lugar. Lo ponemos en segundo. Tercero. Cuarto. Y quinto lugar. Y en este verano. Si no. Con la ayuda del Espíritu Santo. Si no mantenemos un equilibrio. Espiritual. Si no mantenemos una vida equilibrada. Veo a muchos enfriándose en este verano. Anda la vasalla. Aquí me no estoy profetizando. Simplemente hermano. Que cuando uno gloria al Señor. Aleluya. Se inclina más para un lado que para otro. Viene el desquilibrio. ¿Cuántos pueden bendecir el nombre poderoso de Dios? Por eso es. Aleluya. Gloria al Señor. Que la Biblia dice. Que los ojos se salen. Para que no se salgan del camino. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y muchas veces la gente cojea. Porque tienen una pierna más larga que la otra. Levanta tu mano y alaba la gloria de Dios. Pero también en el mundo espiritual. Lo vemos de la misma manera. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando tú le das más a un lado que a otro. Gloria a Dios. Se da la vasalla. Comenzamos a cojear espiritualmente hermano. Gloria a Dios. Y tiene que venir Dios a ganar en un cuarto de caballeros como hoy. Para que no nos salgamos del camino. Gloria a Dios. Entra la vasalla. Aquí va. Oh. ¿Cuántos pueden alaban la gloria de Dios? Pero qué bueno que el libro de Isaías dice. Que aquellos que caminen por el camino de la santidad. Por más torpe que sea. No se van a extraviar. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Si sientes que te ha llegado la acogida espiritual. Pídele a Dios que te salen esta noche. Gloria a Dios. Y si te salen del camino. Y te sientes perdido. Solamente mira hacia la cruz. Y vas a poder encontrar el camino de nuevo. Levanta tu mano y alaba la gloria de Dios. Porque todo aquel que camina. Mira hacia la cruz. No anda perdido. Todo aquel que mira hacia la cruz. Aleluya. Anda en el camino correcto. Todo aquel que mira hacia la cruz. Gloria a Dios. No se va a extraviar. Levanta tu mano y alaba la gloria de Dios. Ese es el GPS. Tú sabes que los que navegaban en las aguas. Tenían una estrella. Que usaban. Como, aleluya. Como un guía. En medio de ese mar. En medio de esas aguas. Creo que era la estrella del norte. The North Star. Pues también nosotros tenemos una estrella. Cuando estemos perdidos en estas aguas tempecosas. Y se llama la estrella resplandeciente de la mañana. ¿O cuántos pueden bendecir el nombre de Dios? Y si ese rey ya no fuera suficiente. Cristo es ese faro de luz. En medio de ese mar oscuro. Que te va a alumbrar el camino. Para que lleguen a puertos seguros. Levanta tu mano y alaba la gloria de Dios. ¿Cuántos tienen ese faro de luz? J. La Bajaya. Mira el mar. Le digo con claridad. Cuando yo era más joven. Le tenía miedo a la oscuridad. ¿Cuántos aquí le tenían miedo a la oscuridad? Que los padres tuvieron que poner el nightlight. Una lucecita para que tiene. Y eso nos hacía sentir seguridad. Escuchábamos un cantazo de la oscuridad completa. Pero cuando nos ponieron el nightlight. ¿Podríamos escuchar el mismo cantazo? Dale la mano a tu hermano y dile. Ahora mi nightlight se llama Cristo. Vamos a la palabra de Dios. Y donde quiera que voy. Por más que el diablo haga. Yo siento seguridad. Seguridad de qué. De que Dios va a pelear mi batalla. Seguridad de qué. Aleluya. Que Dios. Aleluya. Pondrá fin a la opresión del enemigo. Aleluya. El mismo salmista lo decía. ¿Por qué andaré yo enlustado? Por la opresión del enemigo. Eso es lo que quiere el enemigo hermano. Que tú andes caminado. Yo siento a Dios. Sienta la razón. Que tú no sientas el gozo de la salvación. Y el salmista dijo. ¿Por qué yo voy a andar enlustado por la opresión del enemigo? ¿Por qué yo le voy a dar gusto al diablo? Si Dios va a mi fortaleza. Si eres mi pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Sienta la razón. Si eres el que pelea mi batalla. Si eres el que me siente la alegría. Levanta tu mano al pueblo. Y alabá la gloria de Dios. Sienta la razón. Muchas veces no tenemos que hacer esa pregunta. ¿Y por qué yo estoy tan afligido si yo tengo un Dios poderoso? Si Dios va a la lucha. ¿Y por qué yo estoy tan lloroso, tan sentimental? Si yo tengo un Dios que me consuela. ¿O cuándo puede bendecir el nombre de Dios? ¿Y por qué yo estoy tan capipado si yo tengo un Dios que suple? Levanta tu mano y alabá la gloria de Dios. ¿Y por qué yo estoy así si yo tengo un Dios que abre puertas? Y ningún hombre, ningún diablo la puede cerrar. Levanta tu mano y alabá la gloria de Dios. ¿Por qué andaré yo enlustado por la opresión del enemigo? Gloria a Dios. Aleluya. Porque si hay alguien que le gusta oprimir es el diablo. Y de muchas formas. Gloria a Dios. Y esa opresión como que muchas veces hermano Richard nos quita la fuerza. Nos quitan el ánimo de continuar. Pero la Biblia a mí me relata que cuando el pueblo fue oprimido en el Antiguo Testamento, que no había Espíritu Santo en ellos. Escuchan bien esto, no había Espíritu Santo en ellos y ese pueblo se multiplicó. ¿Qué te quiero decir, hermano? Que en medio de tu opresión, que en medio de tu opresión, en medio de tu opresión, en vez de tu restar, tú tienes que multiplicar espiritualmente. Oye, yo no sé si tú me estás entendiendo. Tienes que multiplicar la oración. Si orabas una sola vez al día, ora como el profeta Daniel y verás la gloria de Dios. Hay que multiplicar los ayunos. Hay que multiplicar las vigilias. Oh, la opresión va a provocar que yo me multiplique. Yo no sé si tú puedes levantar tu mano y alabar la gloria de Dios. En el nombre de Jesús le pedimos a nuestro hermano Pinto, a mí, que prosiga el altar menor mientras usted siga y alabando Dios, hermano. Esto es alabando y glorificando. Yo voy alabando, glorificando. Yo voy alabando, glorificando. Si tú no la alabas, pues yo la alabo. Si tú no la alabas, pues yo la alabo. Yo voy alabando, glorificando. Nuestro hermano Pinto con nosotros. En esta preciosa. Hoy, hermano, no va a cantar hoy. God puts something else in my heart, you know, and that'll bring out a small reflection. Wait, aleluya. God shared this with me, and I'm going to share it with you guys. Yo me dio esto a mí, yo quiero compartirlo con ustedes, hermano. Aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Que lindo Dios, aleluya. Que lindo Dios, aleluya. Te adoramos, Dios, aleluya. Cuando lo tengas, me den un amén, aleluya. Praise God, aleluya. Amén. Aleluya. La palabra se leen con el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel. Y le dijo, este día, soy de edad de 120 años. No puedo más salir, ni entrar, además de esto. Jehová me ha dicho, no pasarás este joltán. Jehová, tu Dios, él pasa delante de ti. Y destruirá a estas naciones delante de ti. Y las heridas, heridas, Josué será el que pasará delante de ti. Como Jehová ha dicho y hará Jehová con ellos como hizo con Sion y con todos. Reyes de los amaleros y con su tierra a quienes destruyó y los entregará Jehová delante de vosotros. Y haráis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. No temáis, no tengáis miedo de ellos porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desesperará. Semparará. Y llamó los César a Josué y le dijo, en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que ponió Jehová a sus padres que les daría. Y tú serás, harás heredad. Y Jehová va delante de ti y estará contigo. No dejará ni te desesperará. No temas ni te estimides. Jehová. Jehová. Ok. Amén. Hasta aquí. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Que lindo Dios. Aleluya. Aleluya. Ok, brothers and sisters. Los hereditas estaban ya para entrar a la tierra prometida. Pero los hereditas tenían su mirada en Joshua. Y los otros tenían su, estaban dependiendo de su, de los guerreros, de los otros guerreros. Había israelitas que estaban pendientes de los guerreros. Y estaban dependiendo de ellos. Aleluya. 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 Pero no importa que cual, cual. But no matter how strong we, or our leaders might be, victory comes from the Lord. No importa que cual grande, o que tenga nuestros líderes, o dependiendo de los líderes, o pastores. O que nuestra, tenemos que mantener, porque nuestra victoria viene de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A veces los enemigos son muy, muy fuertes para nosotros, para pelear solos. Por eso tenemos que mantener nuestra mirada en Cristo. En Dios. Aleluya. Porque hay muchas batallas que, que sin él no podemos ganar. Porque el diablo es malo. Aleluya. Y Dios lo reprenda. Y el vino a matar, a robar y a destruir. Aleluya. So hermano. Yo he suelto que sigan mirando a Dios, sigan orando y batallando. Aleluya. En estos días, yo me sentí, en esta semana, estos días, el enemigo me, estos años, el enemigo me ha estado, ¿cómo decirte? Azotando duro, azotando duro, el enemigo. Y, con la fuerza de Dios, yo me levanto. Pero a veces vienen días que, a veces me siento bien débil. Y, yo siento que, yo, 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 yo estoy peleando como debo pelear. Y, nosotros, llegamos aquí y estamos mirando los líderes, los pastores. Y, nosotros, no podemos hacer nada. Porque, el que puede hacer es, es Dios, por usted. Hay que hacer una relación con Dios y buscarle Dios en el espíritu y en verdad. Para que los mirados suceden. Porque Dios vive en ti, igualmente que vive en nosotros. Y, yo, yo te quiero usar. A lo mejor, tú eres el que tiene las manos a las olas. A lo mejor, tú eres el que más le espera a la que yo quiero usar. Te paro. Y, cuando yo, 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 fui de, yo, estas palabras primero vino a mí. We didn't, you know. And, God spoke to the medium. Our resources, though hopeful, will never be adequate. Apart from God's health. Our resources, ¿cómo se dice? Lo que Dios quiere pa' nosotros. Lo que Dios quiere pa' nosotros. Nosotros no vamos a poder lograrlo. Sin Dios. Sin Dios. Tenemos que, la relación es con Dios. nos da razón con Dios ahí que nosotros vamos a recibir nuestro poder que Dios tiene para nosotros, nuestros dones todo lo que Dios tiene para nosotros lo vamos a recibir por el mismo Espíritu Santo aleluya tenemos que aprender we need to learn to trust necesitamos aprender a trust a confiar en Dios solo solamente en Dios confiar solamente en Dios no es iniquitivo no hay que confiar en Dios en estos días tenemos que confiar en Dios porque nosotros no estamos peleando contra cualquier cosa a veces nos preguntamos ¿por qué me siento así? me duele esto esto me duele me duele a lot of complaining pero me duele a lot of fighting estamos a ser como cristianos nosotros somos guerreros nosotros somos parte del ¿cómo se dice? el army de God el ejército nosotros somos parte del ejército de Dios ¿sabes? esto es puro chiste esto es un relajo tenemos que buscar en Dios espíritu es verdad para levantarnos para levantarnos con fuerza y podemos pelear contra el enemigo aleluya 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 joshua el consiguió courage courage el consiguió valentía el consiguió valentía he grew close growing a relationship with God he grew he got his valentía his courage building a stronger relationship with God because he was he was scared when Moses told him that he had a tent he had he had fear cuando yo le dijo que él iba a entrar a esa tierra prometida estaba nervioso porque eso es una transición es a transition es algo nuevo que nunca habría experimentado y a veces lo pasa a nosotros también como cristianos o los amigos o los que están pensando esto es nuevo para ustedes para el mundo even though the openness it's hard you know that's why as parents we need to teach our kids at home you know instruct them teach them instruction you know so that way they can they can know what's going on you know because you know like my kids my older ones my older ones like we have to instruct them but you see when they get older they start to lose interest you know or we got some and my kids were raised in the church you know but it's it's something it's like it's different for them you know they don't understand but then you got some that are coming in after you know they're coming in after parents start they're 14 15 years old and then here you go God called you and you start going to church and your children are like oh what's this this is new for me you know this is new you know and we need to explain to them that why why are we here why are we here why are we here because Jesus died on the cross for our sins that's why God called me he called me and I was washed and my sins got washed away that's why you're here that's why our parents your parents are here too that's why we're here you know why we got washed in the water and God gave us new hearts new hearts like his and that's what changes that's why there's so much changes going on that sometimes or maybe you don't understand the changes that are going on with your parents or what is different is that God's working with them you know hallelujah santo santo hallelujah yeah so Joshua he gave courage you know to keep fighting his relationship with God yes hallelujah yes yup he built his courage and faith with God so brothers and sisters no weapon the word says no weapon formed against but prosper that difficulty didn't come to stay it came to pass be strong and be a good courage for the Lord your God is with you hallelujah 普悟 the Lord vamos a orar por el predicador el predicador está ansioso de soltar los 66 cartuchos del espíritu esto no es cualquier cosa hermano estos son 66 libros de poder a la lucha está la metralladora que el diablo le tiene miedo cuántas veces mira se le tiene miedo que cuando Cristo sacó la metralladora del espíritu la espada del espíritu él se fue corriendo del desierto levanta tu mano y alaba la gloria padre en el nombre de Jesús estamos aleluya en tu presencia estamos agradecidos estamos Señor necesitados de ti en esta noche usa Señor el vaso que tú has cogido para predicar tu palabra de tu palabra Señor baje aleluya como un manantial de aguas vivas Señor saciando Dios mío la sed de este pueblo mojando nuestras raíces espirituales para que podamos seguir aleluya en toda estación del año produciendo buenos frutos esta palabra difiere tu iglesia que esta palabra consuela a tu iglesia esta palabra fortalezca a tu iglesia haz como tú deseas en esta noche Dios tú eres nuestro Dios somos pueblo tuyo somos ovejas de tus prados haz aleluya conforme a tu perfecta agradable y buena voluntad para con cada persona aquí presente y a ti Dios del cielo Dios rindo toda gloria y toda honra y ese pueblo que está en victoria dice ese pueblo que está en el fuego dice le pedimos a nuestro hermano Rivera que pase por aquí amén gloria al Señor parece ahí un copastor ay santo el Señor lo bendiga pero tú quieres que el Señor lo bendiga a mi hermano Rivera amén aleluya para los que no saben verdad toda la gloria del Señor pero para los que no saben cuando yo trabajaba en Cienes que Dios me levantó por primera vez y comencé a conocer ¿verdad? Juan 3.16 todas esas cosas buenas predicaba yo hermano freezer para arriba freezer para abajo predicando la palabra y Israel fue uno de los que yo me pude ganar para Cristo y mira donde Dios lo tiene a su nombre y me gozo porque de las cien almas que ganamos para Cristo si dos perseveran es mucho pero cuánto levanta que se va gracias Señor porque mi hermanito Rivera va a hacer talía más allá todavía está en tu camino yo no sé si usted se puede negocijar pero yo me negocijo hermano porque la victoria de él es la victoria mía nuestro hermano Rivera con nosotros en esta obra Dios le bendiga iglesia que Dios le bendiga más me damos gracias al Señor por esta oportunidad que el Señor nos concede mi nombre es Ina Rivera y estoy nada más que contento de que el Señor me haya permitido ¿verdad? llegar hasta este día cuánto tan contento ¿verdad? y agradecido de nuestro Señor Jesucristo aleluya que hasta aquí hasta aquí hasta aquí nos ha ayudado nuestro Señor Jesucristo aleluya entre medio de esta guerra y batalla que se están formando allá afuera bendito sea el nombre del Señor aleluya que eso aleluya me trae gozo aleluya de que el Señor aleluya nos ayuda cada día a perseverar en su camino sobre todas las cosas aleluya y poder aleluya estar de pie en medio de estos tiempos peligrosos que estamos viviendo aleluya mi alma te alaba seré preciso aleluya por el oso Dios aleluya vamos a ir al puesto ¿verdad? de pie tanto mundo de pie gracias a Dios aleluya aleluya busquemos la palabra segunda de corintios segunda de corintios 2 del 8 al 11 aleluya oh santo, santo, santo lo tiene iglesia segunda de corintios 2 el 8 en adelante aleluya la palabra se lee en el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo amén por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él porque también para este fin os escribí para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo y al cual que vosotros perdonáis yo también porque también yo lo que he perdonado si algo he perdonado por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo para que Satanás que el Señor lo reprenda no gane ventaja alguna sobre vosotros pues no ignoremos sus imaginaciones aleluya Padre en el nombre de Jesús te doy gracias Señor aleluya agradecido Dios mío aleluya por cada hermanito Dios mío que está de pie aquí Dios mío yo te pido Señor yo me quito yo bienvenido eres Espíritu Santo Dios mío aleluya fortalecenos Dios mío con tu palabra Dios mío aleluya con tu palabra de poder Dios mío fortalece Dios mío administra Dios mío de una manera especial y poderosa Dios mío para seguir hacia adelante en estos tiempos aleluya dele la mano a su hermano no ignore las maquinaciones del enemigo aleluya no ignore las maquinaciones del enemigo aleluya si usted y yo vemos aleluya la primera guerra que se formaron aleluya cuando el Señor aleluya empezó a hacer la humanidad y aún más allá aleluya que dice la palabra que se llevó una tercera parte aleluya que el Señor nos desprenda que se llevó una tercera parte aleluya de los ángeles aleluya engañando aleluya engañando a los ángeles aleluya porque el enemigo que el Señor nos desprenda sabe lo que está morando en los cielos sabe aleluya que allá arriba mora el Padre el Hijo y el Espíritu Santo aleluya oh poderoso Dios aleluya y si usted y yo vemos aleluya lo que se está moviendo allá afuera dice la palabra que el enemigo vino a robar y a matar y a destruir aleluya y a engañar vemos aleluya como el enemigo está engañando a las almas en estos tiempos aleluya no ignore la maquinación iglesia aleluya no ignore la maquinación no ignore las maquinaciones del enemigo aleluya que el Señor lo desprenda aleluya y vemos aleluya como el enemigo se llevó una tercera parte aleluya y vemos con nuestros propios ojos como el enemigo está engañando a esta humanidad aleluya con aleluya con con religiones falsas aleluya con falsos profetas aleluya por todo el mundo aleluya pero gloria a Dios aleluya Jesús intercede por nosotros aunque me quede fonco yo voy a predicar Jesús intercede por nosotros pero Dios nos ha dado un trabajo aleluya que es interceder por las almas que están matadas aleluya para que el poder de Dios nos haga libres 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 por el poder de la palabra aleluya aleluya alábalo que es libre aleluya como usted y yo fuimos aleluya usted y yo fuimos libres por el poder de la palabra usted y yo ay Dios mío Cristo nos hizo libres aleluya no lloren las maquinaciones aleluya usted sabe que el enemigo está maquinando contra usted él está maquinando contra mí para que caigamos pero gloria a Dios aleluya al hijo de oh alaba a la iglesia aleluya gloria a Dios gloria a Dios al hijo de Dios nuestro señor Jesucristo aleluya que la sangre de Cristo aleluya tiene poder que la sangre de Cristo aleluya tiene poder si usted ve muy gracia aleluya por esos accidentes aleluya que se forman allá afuera el enemigo maquinando aleluya por eso usted tiene que estar clamando aleluya señor rompe las cadenas rompe toda la fuerza del enemigo en el nombre de Jesús aleluya 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 mi alma que alaba el que juega aquí se llama Jehová de los ejércitos aleluya porque dice en su palabra aleluya que él sabe que le queda poco tiempo aleluya pero usted y yo levanten las manos aleluya ay mientras hay vida hay esperanza aleluya aleluya oh mi alma te alaba dios aleluya gracias por la misericordia de nuestro señor jesucristo aleluya mi alma te alaba el apóstol para decir aleluya lo voy a leer más adelante aleluya poderoso Dios que aún él hablándole a los filipenses aleluya filipenses 413 aleluya todo lo pudo en Cristo aleluya que nos fortalece aleluya pero también mira hay que hablar jodillas aleluya en estos tiempos porque el enemigo no está contento con la iglesia aleluya y mira el apóstol Pablo aleluya si ustedes ven aquí aleluya él está hablando a lo del perdón aleluya a lo del perdón aleluya algo grande que el señor hizo aleluya que en el principio de los tiempos aleluya enseñó a perdonar aleluya enseñó aleluya a uno de los discípulos aleluya a perdonar aleluya si perdona siete veces aleluya él que sigue perdonando aleluya entonces aleluya estas cosas no le gustan al enemigo iglesia cuando usted perdona cuando usted ama cuando hay una iglesia aleluya que se mueve el poder de Dios cuando hay una iglesia está bien yo me voy a poner la foto pero yo voy a predicar aleluya lo que Dios le dio yo voy a decir mi fuerza en este día aleluya 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 como el enemigo que el señor lo que prenda está pidiendo las almas aleluya allá afuera aleluya y engañando las almas engañosando aleluya a uno de los siervos de Dios que el señor los que prenda hemos visto aleluya con nuestros propios ojos aleluya gente de Dios que a través del enemigo han sido engañados aleluya gente que predicaban un evangelio de poder aleluya que han visto milagros a través del enemigo están siendo engañados oremos por esos pastores oremos por esos siervos de Dios iglesia aleluya oh no estamos tiempo aleluya de estar peleando los unos con nosotros aleluya estamos tiempo para interceder aleluya para romper todo en el nombre de Jesús aleluya gloria a Dios porque él peleará mi batalla gloria a Dios mío rompe todo plan del diablo rompe todo plan del diablo Dios mío rompe todo plan del diablo rompe todo plan del diablo oh mi alma te alaba de noche y despedicia que se viste como al menos de luz aleluya que el Señor nos detrae Dios mío guárdanos Dios mío guárdanos líbranos líbranos del enemigo Dios mío aleluya y si vemos aleluya cuando como decía el pastor aleluya cuando una alma está retroleciendo hacia atrás aleluya quien está detrás de eso quien está traiendo desánimo aleluya para que aprendemos el desánimo en esta hora desprendemos todo plan y ataque del enemigo en esta hora aleluya oh mi alma te alaba aleluya poderoso Dios y lo hemos visto con nuestros propios ojos aleluya no ignore las imaginaciones del enemigo aleluya oh poderoso Dios primero cegar la mente de las personas aleluya vemos como la gente las almas están ciegas aleluya caminando allá afuera Dios mío aleluya no saben para donde ir no saben uno les predica y dicen ah yo tengo a Cristo en el corazón aleluya pero no saben que primero hay un arrepentimiento aleluya para que nos para que nos vengan de los pies de Cristo aleluya pero vamos a orar aleluya vamos a clamar aleluya yo digo si hacen cuantas basuras en el diablo aleluya vamos a orar por estos aleluya que usan drogas para que aleluya Dios es relevante y y y y y haga pastorado con ellos y haga un evangelismo de poder aleluya aleluya gloria a Dios aleluya gloria a Dios y almas te alaba aleluya pensamientos aleluya la mente aleluya como el enemigo está atacando nuestra mente aleluya que el Señor lo reprenda aleluya según el de Corintios 4 4 en lo cual el Dios de este siglo segó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezcan la luz de los ingenios de la gloria de Cristo aleluya el cual es la imagen de Dios aleluya oh mi alma que alaba nuestra mejor defensa contra ella aleluya gracias a la palabra de Dios gracias a la palabra de Jesucristo aleluya oh en Mateo 4 dice aleluya no soy de pan vivir del hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios oh mi alma maté un hábito bendito bendito aleluya aleluya vamos como Jesús aleluya fue tentado a través del enemigo de las almas que el Señor lo hace prenda para nuestro Señor de Jesucristo aleluya bajo el poder del Padre aleluya lleno de la unción lleno de el poder aleluya le digo a que esta piedra se conmigo oh no solo de pan divino al hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios aleluya aleluya sigue siendo así iglesia sigue siendo así aleluya sigue siendo lo que estás haciendo sigue siendo lo que están haciendo el Señor le dijo aleluya ámese los unos a los otros aleluya ámese los unos a los otros que lo hagan donde hay los otros en su nombre aleluya donde hay los otros en su nombre dice la palabra que allí está la presencia de Dios allí está el poder de Dios allí está la chequina de Jehová aleluya mi alma te alabe y te bendice aleluya poderoso Dios aleluya que rompe todo el desangro aleluya que rompe aleluya todo plan del enemigo aleluya en el nombre de Jesús aleluya Él sabe que le queda poco tiempo aleluya 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 levanta las manos y alaba la gloria de Dios esto pronto se acaba esto pronto se acaba aleluya pronto se acaba pero gloria a Dios aleluya a nuestro Señor Jesucristo aleluya que viene del camino aleluya con ángeles 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 aleluya oh mi alma te bendice Dios da fuerza a tu iglesia Dios mío en estos tiempos Dios mío que estamos viviendo aleluya oh santo aleluya y vemos lo que Jesús pasó en Mateo 4 aleluya todas esas tentaciones aleluya y el Señor le citó le citó las palabras aleluya las palabras porque lo que nos mantiene de pie a usted a mí es la palabra de Jesús aleluya lo que nos mantiene vivos aleluya aún con enfermedades aún con desánimo aleluya es la palabra de nuestro Señor Jesucristo aleluya oh bendito Dios aleluya eso es lo que me anima a mí aleluya a seguir caminando aleluya a seguir marchando oh que lindo aleluya oh santo aleluya desavorecencia aleluya 511 por lo cual animados los unos a los otros y edificados así como lo sigue haciendo aleluya ah y eso no le gusta al enemigo aleluya que usted interceda por su hermano aleluya porque él sabe que a través de esa intercesión el hermanito se levanta aleluya que a través de esa oración aleluya como dice el pastor el incenso sube la oración sube 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 aleluya y que hace rompe rompe toda maldición lo siento la gloria de Dios iglesia aleluya que el Señor me cuide aleluya padre santo aleluya cuídame Dios mío cuídame aleluya no ignore la maquinación del enemigo no ignore la maquinación del enemigo aleluya 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 y el trabajo del enemigo es detenerlo a usted aleluya y detenerlo a mí aleluya porque él sabe que si usted se llena de la palabra que si usted se llena del poder de Dios aleluya 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 bajo esa intercesión aleluya usted se va para ganar almas a sus familiares a sus hijos aleluya mire a sus hijos porque no le ha pasado nada por el poder de la oración aleluya por la palabra aleluya que el Señor nos dejó aleluya poderoso Dios la cual mucho me da en la espalda aleluya pero tú y yo bajo la fortaleza de Dios nos vamos a llenar de la palabra y Dios aleluya como sacó al pueblo de Egipto aleluya nos va a ayudar a nosotros para llegar a la tierra prometida aleluya aleluya Él está haciendo su trabajo aleluya destruyendo aleluya entran con almas aleluya a lugares para destruir aleluya las almas pero gloria a Dios a las palabras que dicen aleluya que las almas son de Dios aleluya y yo entiendo yo conozco todavía aleluya que todavía Dios te tiene las palabras que todavía Dios te tiene todo accidente aleluya por eso no se puede estar saliendo sin permiso pida de permiso primeramente a Dios y después y después a su pastor aleluya porque hay peligro allá afuera iglesia aleluya hay un plan que el diablo está malgrigando como usted conmigo aleluya pero tenéramos aleluya del aceite aleluya del aceite aleluya del aceite que está manteniendo que está manteniendo estos ángeles aleluya y cuando usted está allá ahora mismo sentado iglesia hay una batalla en los aires hay una batalla en los aires aleluya para que no se cumpla el propósito de Dios en su vida aleluya pero yo digo en este día como dijo el salmista aleluya cumplirá su propósito en mí aleluya 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 primero de Pedro 5 ser sobrio y verdad la palabra nos exige que seamos manso como paloma y astuto como la serpiente aleluya vemos aleluya mira como el Señor nos exige que seamos porque la serpiente es astuta aleluya vemos como la serpiente engañó en el muerto aleluya a Eva aleluya y eso es lo que está haciendo el enemigo cada día engañando aleluya a nuestros hijos engañando a nuestros familiares pero sigue aclamando sigue intercediendo aleluya no te detengas aleluya sigue calmando esto es serio esta noche es seria iglesia aleluya ellos no los entienden porque tienen una venda aleluya pero usted ¿dónde está los que Cristo le quitó la venda aleluya levanta la mano aleluya si Cristo te quitó la venda aleluya si Cristo te hizo libre aleluya yo no me olvido yo no me olvido de ese día aleluya la cual el poder de Dios el Espíritu Santo cayó y me hizo libre 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 aleluya pero no para hacerme aleluya el mejor sino libre aleluya para glorificar para glorificar y adorar su santo nombre aleluya cuando dice que Él iba delante de ellos aleluya Él iba delante de ellos iglesia aleluya Jehová más delante de su pueblo más de la pequeña no te detenga ah vemos aleluya que el Señor nos emprende aleluya a través de murmuraciones como aleluya el enemigo destruye aleluya iglesia aleluya pero aquí en la cuarta puerta de salvación no lo permite mal aleluya se va por esa puerta se va por esa puerta porque estamos aleluya para edificarnos los unos a los otros aleluya estamos aleluya para aclamarnos unos para los otros porque aquí el grande aleluya se llama Jehová de los ejércitos aleluya varón de guerra aleluya gloria a Dios oh mi alma te alaba oh santo al cual existe firme en la fe sabiendo que los mismos padecimientos aleluya se van cumpliendo nuestros hermanos a todo el mundo nuestra mejor defensa contra ellas aleluya anímesen los unos a los otros iglesia aleluya el día que usted me vea con mis pavos aleluya el día que usted me vea aleluya un poquito aleluya así aleluya usted me va a poner las manos en el nombre de Jesús aleluya y yo vamos a levantar la adorción de Dios aleluya porque si él dijo que estas señales son para los que creen son si usted cree yo creo que usted tiene el poder de Dios aleluya si ay Dios mío Señor guárdanos Dios mío segunda de esta solicencia aleluya el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios que están viendo que estamos viendo con nosotros con nuestros propios ojos aleluya allá en el pueblo de Israel Dios bendiga el pueblo de Israel aleluya nos toca aclamar por ellos iglesia aleluya porque ellos van a pasar por un proceso difícil aleluya bendito de Dios aleluya pero dice que algo lo detiene aleluya algo lo detiene aleluya donde está donde está la iglesia de Jesucristo dice que algo lo detiene y es la iglesia la que fue a Havana con el poder de Dios la que oh mi alma te alaga o sea que si usted y yo estamos deteniendo que se manifieste aleluya soy usted y yo bajo la oración aleluya bajo aleluya la intercesión nos vamos a permitir aleluya que haga lo que le dé la gana con nuestros hijos nuestros hijos son de Dios aleluya nuestros hijos son de Dios aleluya yo en mi casa yo en mi casa aleluya les serviremos a Dios aleluya porque porque y está en acción y en el ministerio de la equidad vemos todas las promociones de la basura que se están uniendo ya fue la iglesia símbolos aleluya símbolos aleluya pero yo creo en el poder de Dios aleluya que los que se meten drogas aleluya Dios lo va a hacer pastorado Dios ay donde están los que creen esa palabra conmigo aleluya donde la cual Dios va a levantar aleluya si dice que en los últimos tiempos aleluya los hijos los profetizarán aleluya verán misiones aleluya o sea aleluya que también entendemos aleluya que el enemigo se levantará como río aleluya pero Jehová aleluya Jehová aleluya balón de guerra levantará bandera contra él aleluya oh mi alma te alabas que el señor defende el diablo aleluya aleluya oh usted no sabe usted está ahí parado pero hay una guerra fuente de Grecia hay una guerra fuente de lucha y vemos como dice en el antiguo en el antiguo en el antiguo en el antiguo 12-12 aleluya por los cuales que le sigaos cielo nuevo los que moráis en ella hay de la tierra y del mar porque que el señor le aprenda aleluya ha descendido con gran pulón sabiendo que le queda poco tiempo aleluya le queda poco tiempo aleluya y vemos aleluya como se está moviendo aleluya pero romper romper aleluya los planes del enemigo oh santo aleluya santo gracias señor aleluya gracias señor aleluya ya vamos para la conclusión aleluya aleluya gracias señor aleluya salmo 19 119 9 aleluya con que limpiará el joven su camino aleluya con la palabra del señor aleluya la palabra la palabra de nuestro señor jesucristo todavía es viva todavía tiene poder aleluya todavía romp aleluya donde está este verso Dios mío padre aleluya porque dice que hablando Pablo que las almas aleluya no son aleluya sino poderosas en Dios aleluya para destrucción aleluya para destrucción para destrucción aleluya para destrucción todavía Dios romper el tal todavía aleluya y eso yo siento que eso lo que Dios me puso en el trabajo antes de él por todos aquellos aleluya porque Dios también como tiene un propósito conmigo también lo tiene conmigo aleluya eso no podemos también desecharlos aleluya tenemos que amarlos tenemos que ganar por ellos aleluya por lo cual por lo cual amados hermanos aleluya el verso es en pie aleluya por lo cual amados hermanos fortaleceos aleluya en el señor yo sé que Dios tiene un propósito contigo aleluya levantale levántate aleluya levántate aleluya y yo lo sé y lo digo adelante de la iglesia porque no me mochorno pero yo sé aleluya que un día te veré perricando el evangelio de poder el evangelio de poder oh mi alma te alaba yo siento a Dios aquí aleluya oh que yo termine el señor gracias padre por esta palabra Dios mío te pido Dios mío una cobertura para la iglesia Dios mío aleluya para todas las iglesias para las almas Dios mío padre te pido que rompas toda la destrucción del enemigo aleluya levántate y marcha iglesia levántate y marcha levántate y marcha aleluya que el raíz los caminos te restan que el raíz los caminos te restan gracias señor aleluya hasta aquí estas palabras a la señora aleluya bendice Dios mío a nuestros hijos a nuestros familiares Dios mío aleluya lo declaramos para ti lo declaramos para ti a mi hermanito marco Dios mío allí donde está el Dios toma la palabra la palabra Dios mío aleluya de que siete veces caiga el gusto de que siete veces tú lo levantarás aleluya 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 Dios mío señor aleluya pido aleluya encarinosamente aleluya la oración por mi hijo aleluya Israel libero aleluya manténganos sus oraciones estaremos orando por usted aleluya que Dios los siga bendiciendo de una manera poderosa aleluya y hasta aquí mi parte Dios bendiga a los pastores Dios bendiga a la pastora aleluya y hasta aquí mi parte un fuerte aplauso aleluya iglesia todos los poderes Cristo que me muerda a veces se siente se siente Cristo está presente aleluya